Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer una tortilla de espinaca Hoy vamos a hacer esta tortilla de espinaca y también la pueden reemplazar digamos por acelga, la misma técnica sirve tanto para hacerla de espinacas o de acelga, me estaba confundiendo porque quería decirle que si utilizan las acelgas no tiren el tallo que se llama penca, que con eso lo hierven y pueden hacer más preparaciones como milanesas, las rebosan y hacen como un tipo milanesas y así muchas preparaciones más, si quieren hacemos un vídeo sobre cómo aprovechar las pencas de las acelgas y ahora si arrancamos. Lo primero que tenemos que hacer es cocinar las espinacas a la italiana, para eso vamos a cortar, separar mejor dicho, el tallo de las hojas, las vamos a lavar bien las hojas, pero atención, no hay que escurrirlas, simplemente hay que lavarlas bien, pero no escurrirlas. En una cacerola grande colocas un poquito de aceite, agregas un poco de las espinacas, lo tapas, lo dejas cocinando 2 minutos, revolves un poco, lo volves a tapar y lo dejas cocinando por otros 5 minutos más. Y listo, ahí tenés las espinacas cocinadas a la italiana. Las retiras de la cacerola y una vez también frías las escurrís para retirarle el excedente de agua. Cortamos una cebolla en pluma. En una sartén con un poco de aceite la vamos a cocinar durante 5 minutos. Mientras tanto vas a picar las espinacas y lo vas a reservar. En un bol colocar los huevos, un poco de sal, pimienta y nueve moscada, mezclamos un poco para romper el ligue. Le agregamos la cebolla rehogada, las espinacas picadas, mezclamos un poco. Y opcionalmente, si quieren pueden ponerle un poco de queso rallado. En la misma sartén donde habíamos rehogado las cebollas y sin lavarla le agregamos un poco más de aceite. Colocamos la preparación y lo vamos a cocinar a fuego mínimo durante 5 minutos. Una vez que notamos que se desprende de los bordes, le colocamos un plato por encima y lo vamos a dar vuelta. La volvemos a colocar en la sartén y cocinamos por otros 5 minutos más. Colocamos un plato por encima, lo damos vuelta y listo la tortilla de espinacas. 3 atados de espinacas, 3 huevos y una cebolla. Si te gustó este video, regalame un me gusta. Acordate que me puedes hacer un tipo de preguntas. Si me quieres hacer alguna pregunta, por todas mis redes sociales, lo puedo hacer. Lo que pasa es que yo estoy cambiando las cosas que digo para no aburrirlos. Entonces las estoy cambiando en este momento, en este preciso momento. No es que las planeé y digo, hoy en este video no voy a decir esto y no voy a decir esto, y voy a decir esto y voy a decir esto. Sino que ahora en el momento cuando pongo rec, el tipo se le ocurre grabar todo, cambiar todo al último momento. Pero bueno, ¿qué más? Sí, que tengo una página de internet que se llama mateachavero.com en donde están todas las recetas. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.